Chicos, chicas, quietos y atención porque hoy recibimos en el Hub a Manolo Carrasco y a Elena Mikhailova con motivo de la gira que harán por China y por Rusia. Sí, y es que Manolo es el pianista más prolífico de nuestro país. Sí, sí, sí. Y es que compuso su primera canción con 8 años, ni 7 ni 9, 8. Con 18 años ha dirigido la Filarmónica de Londres y ya cuenta con 600 obras, 600 obras y tiene 30 discos en el mercado, de los cuales 15 en extranjero, dos de ellos grabados con Ara Malikian, bueno, en fin, en uno de ellos también participa Elena. Y vamos a hablar de ella también, ella es violinista, cuenta con más de 20 premios nacionales e internacionales y salta a la fama tras versionar el himno clásico del Real Madrid. A partir de ahí ha sido un no parar y juntos han creado Seduction, que es un proyecto de piano y violín que van a presentar en Rusia y aquí. Manolo Carrasco, Elena, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Encantado de estar aquí. Y nosotros de que estéis aquí. Oye, contándoos qué vamos a encontrar en Seduction, que es este álbum que tenemos por aquí. Aquí el primero. Ahí, ahí, que va a piano y a violín, que por cierto, ahora veréis el pedazo de violín que trae Elena, último modelo, que es lo más, o sea, yo no había visto una cosa así. De Yamaha, serie EV. ¿Habéis visto una cosa así en la vida? Parece una obra de arte. Sí, la verdad es que sí, y tengo que decir que es un violín, hoy día, la gente que no puede comprar un Stradivari, que compre este, porque, claro, responde casi igual que un Stradivari. Es como un Stradivari del siglo XXI. Maravilla. Bueno, pues Seduction es un disco que presentamos aquí en España en el Auditorio Nacional, y es un disco de obras originales, compuestas, además, algunas de ellas especialmente para destacar el virtuosismo de Elena, porque la verdad es que está en plena forma, está, como os he dicho, ahora mismo triunfando por todo el mundo, y tiene un sonido único, la verdad, con el violín. Así que decidimos hacer este disco y con algunas obras especialmente dedicadas a ella. Y ahora vamos a presentarlo allí en Rusia, en San Petersburgo. Bueno, pero ahora estáis aquí en el Hub, y para que os hagáis vosotros, Javier, una idea de a qué suenan estos dos pedazos de artistas juntas, vamos a escucharle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí escuchábamos Alona, que es Elena en ruso. Nos decíais, ¿no? Sí, sí, y Elena se dice en varias formas, Elena, Yelena, luego Alona, Alonuska. ¿Alonuska? Sí, también se dice mucho. Sí, muchos nombres terminan en Uska, pero bueno, hablemos de música y sobre todo del pedazo de viaje que vais a hacer, Rusia, China. ¿Ya has estado? Sí, hemos estado allí. Estuvimos el año pasado, yo estuve en China, en el Oriental Center, que es un auditorio maravilloso en Shanghái. Y ahora volvemos otra vez porque tuvo tanto éxito que vamos otra vez en noviembre. Ya con una gira vamos también a Hong Kong, vamos a Pekín, volvemos a Shanghái y luego vamos a Rusia, que ahora hacemos la presentación el día 2 en el Centro Español. Hacemos la presentación de lo que será luego la gira en octubre. ¿2 de junio? En San Petersburgo. Sí, en San Petersburgo. Oye, es curioso porque tú fuiste el primer español en actuar en la Plaza Roja de Moscú, que además fue espectacular, con los caballos, ¿no? Sí, los caballos andaluces. ¿Cómo fue aquello? Bueno, fue una experiencia muy bonita porque yo, bueno, he compuesto la música de los caballos de Jerez, de la Real Escuela, la compuse hace ya algunos años. Y con ese espectáculo hemos hecho presentaciones en muchos sitios, hemos ido a París-Fersí, aquí en Madrid también hemos estado. Y luego fuimos, hemos ido a Rusia y es la primera vez que actuamos con ese espectáculo allí, además en la Plaza Roja, que fue una experiencia maravillosa. Además me invitaron a tocar en el Kremlin. Gigantesca, ¿no? Sí, gigantesca. Me invitaron luego a tocar un concierto en el Kremlin, que también fue muy bonito. La verdad es que una sala maravillosa porque todo el mundo conoce como extranjero vas a los museos y eso, ¿no? Pero la verdad es que la sala de concierto del Kremlin es una maravilla. Y ahora vamos a hacer una gira muy importante en la que vamos a ir a San Petersburgo, a Kaliningrado, a diferentes ciudades de... Por todos lados, ¿no? Por todos lados. Elena, tú tienes un montón de ganas, ¿no? Sí, muchísimas ganas tengo que... Y quiero volver a Rusia otra vez a tocar allí. Chicos, ¿y qué vamos a encontrar en esta seducción? Porque son diez cortes musicales en el que has dicho que había algunas compuestas exclusivamente por ella, que también están... Todas están a piano y a violín, no hay nada por separado. Son a piano y a violín y, bueno, hay algunas obras que están inspiradas en Rusia, de hecho, como va a ser la gira por allí por Rusia, están inspiradas en Rusia y otras en España. Como tú has dicho, hacemos una buena mezcla hispano-rusa. Total, es como Cádiz, Rusia, es un choque brutal, pero la verdad que suena súper bien. Sí, sí, es básicamente lo mismo. Bueno, pero ya Lenita es medio española, lleva ya muchos años aquí. Sí, exacto, porque llevo aquí muchísimos años, no sé si, 25, 26 años. Bueno, pero sí también, porque el alma... El alma lo lleva, el alma ruso. Con el violín, con la música. Además, yo siempre he visto mucha similitud entre la música rusa y la española, ¿no? Por su pasión, por la fuerza, por... Además, le estaba comentando de cachondeo a los amigos, cuando yo iba a los concursos de piano me llamaban Manolov, porque siempre llevaba un repertorio ruso, cada vez que tocaba, llevaba a Chekhovsky, a Prokofsky, y Farrasmaninov, y el presupuesto musical. Que había vivido mucho de la cultura musical. Es que Manuel Carrasco dice que se parecen, es porque será que algo tienen en común. Que se parecen, desde luego. Y Elena, el próximo 28 de junio presentas también disco en París, ¿verdad? Sí, exacto, en la tienda de la Gatarrus de la Prada, y pues tocaré ahí piezas de Asarasate, presentando el disco que va a ser ya en francés, todo el disco, con otros diseños, y pues ahí estaré tocando. Un año intenso, ¿no? Sí, un año muy intenso, sí, tengo muchísimas giras, también. Y esa vez decía algo en francés, ¿no? Esa vez decía algo en francés, ya. Es fíjate que se ve de venir yo, en el public francés. Claro, con el acento de francés. ¿Habéis visto que me ha salido? Con acento de alitano. No, yo el acento lo haré con el violín. Además que llevo un Jean-Baptiste Villon, normalmente siempre llevo este violín, es un violín francés. Yo creo que pegará mucho con su estilo y su acento afrancesado. Chicos, yo quiero haceros una pregunta ya antes de escuchar a Elena en directo, y es, ¿cómo veis vosotros la música clásica, lo que es este género en nuestro país? Bueno, yo creo que siempre en España falta más, la música clásica siempre falta más. Pero yo creo que es algo además que sería fácil de hacer, por ejemplo, porque hay mucha gente que termina la universidad o que termina sus estudios y nunca han ido a un concierto de música clásica. Yo siempre he propuesto que sería interesante hacer, por ejemplo, que los chicos de los conservatorios toquiesen conciertos en los colegios o en las universidades. Sería bueno para los chicos de los conservatorios porque podrían tocar en directo y sería bueno también para los niños porque pudieran, desde pequeños, ver lo que es la música clásica y aprender un poquito de música. ¿Y qué crees que aporta esa música clásica a los niños desde pequeños en base a un futuro? Bueno, yo creo que la cultura es básica en cualquier país occidental, es muy importante, aparte de que es bueno para los niños también. Y para la educación, para la vida en sí, la música está presente siempre en nuestras vidas. La verdad es que beber de los clásicos y poder escuchar música clásica siempre sería muy interesante. Muy bien, Manolo, qué interesante. Nos lo has dejado en bandeja de oro porque ahora lo que queremos, James, es que escuchéis a Elena en directo, que nos va a tocar una pieza. Sí, bueno, os tocaré unos fragmentos de Seduction. Bueno, pues adelante. ¡Los ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!